Hola, soy Wendy de Isshin Boss. BTS es el grupo más grande de la historia del K-Pop. Pero alguna vez se han preguntado cómo es ser una superfan de BTS? Recientemente conocimos a una ARMY coreana que nos ha contado sobre su experiencia. Vamos a conocerla. ¿Qué es lo que yo soy? y a lo que me gusta. Y si, a gente va a ir al grupo de fanclub, los que tienen que irnos a los kits, los que tienen que irnos a los que tienen que serán. Entonces, ya que es el grupo de FANCLUB, ¿qué es el grupo de FANCLUB? ¿Qué es lo que yo me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? No, no es nada. Yo, en YouTube, yo a veces que no sé si, a través de la descripción. En el grupo de FANCLUB, y realmente se vuelve a un nuevo personaje de Kizumi en ese programa. Y después de la escena, yo lo veo que así, Y me parece muy divertido. Porque cuando se ve en el chico poca de la PADRODY, y. de esa abuela, se debe de ser habiendo, me parece una vez NES. Y me parece que me parece muy divertido, y me parece divertido, y me parece que hemos visto, Es LO que lleganamientos, y.... y luego pasar, y luego para ver que no me gusta. Digo, y mañana, y luego me pareció de ser un poco, que siempre hay muchas personas. ¿Cuál es más? La que algo se escuchó Es de 5,000,000 euros Por ejemplo, 5,000,000 euros ¿Dónde los 15,000 euros? ¿Cómo seunch dinero? Lo con dinero La dinero de dinero Cuando tú estás en la dinero Al dinero de dinero Losstickientes con los donos de las cosas que se han dado, Alyssa, todos los que se han dado, bueno, todos los que se han dado, todos los que se han dado. ¿Vamos tratar de más? Bueno, la música es ella, es algo que hay un cuadro. Dando, ¿cuál es de nuevo? Hay que相 between us, es que los dos jamás son todos los programas son todos diferentes diferentes los actos diferentes cada uno de los que hace todos modos ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que más cargado es? Aquí en el baín터 hay un que hay un poco de aplicación que venían en mis elewam. Los que hayan formado un poco de aplicación de teléfono. Los que tienen un poco de aplicación de teléfono, lo que tiene que comprar por un poco de Katarina. Es que usted los productos vendría a 1000,000 nombradas. ¿A que ese tipo de cargado? Esa es un poco de alto, de reeves. ¿Qué es eso? Aquí hay que te losinglo. ¿Cómo hay que ver? Tanto te voy a mostrar. ahora mismo hay una parte más grande de la gente que ya está en 4 años hay una parte muy pocagem y ahora mismo no se puede encontrar en la parte que se puede encontrar es de la forma que se puede encontrar en la parte que se puede encontrar Ami-y y un fan de los dos dos ¿Qué es lo que es lo que es lo que está haciendo? Ami-y y la es lo que está haciendo Ami-y y el otro, que es un chino de Ami-y y el otro no es algo que está haciendo cuando se va a ingresar en común y todo lo que es mejor de las cosas que no hay que es mejor de los que no hay más. Entonces para ir a la misa, con un pueblo que no hay más de monto, la diferencia hay que tener más o menos en las que no hay más. Entonces ¿qué es lo que tienen que adquirir? ¿Has tenido un años en un año? Sí, una canción de un año por heceso a una semana y el mes y le más en dos años y le pasó a tiempo a tiempo de $1,500. ¿Cómo se ha hecho? Ya, ¿se ha hecho mucho? En el grito de fancafe, primero que se va a ir a través de junio, luego de junio y luego de junio y de junio, luego de junio y de junio. Entonces, junio y de junio, los estudiantes de junio y de junio no se puede ver las elecciones. Por eso, junio y de junio sería un buen trabajo. Entonces el examen es muy difícil que sí que sí que es muy difícil pero Fue una vez que yo soy, cuando no sé, me he hecho el examen A mi año de 6, pero es muy difícil El examen de 5 veces fue lo que se me han hecho Y luego de ser el examen de AMI 3, lo que se me gustó el examen de AMI Y luego de ser el examen de AMI, se me ha hecho el examen de AMI Y luego de ser el examen de AMI no puedo ir elacko conoirse de que pasan de que se puede ver en el video de ARMY2. 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 ¿Qué es el video de ARMY2? Pantan BAM. Pantan BAM. Pantan BAM. Pantan BAM. ahora mismo que podrían haber vídeos me gustan, entonces ya sabes, entonces un mensaje les damos, y este mensaje me han anunciado tal vez en la última vez del tiempo, y esta te decía, los dos que nos están platiendo de canción alguna vez más. ¿Dónde se ha dicho eso? Seguir a mírder a la vez. Estamos Es difícil y difícil de hacerse. No hay tiempo. Pero también hay gente que hay gente que hay que hacer. ¿Consertes o cenar en el evento? ¿Qué es lo que más se va? No es que la gente se va a acudir. ¿Océos no? ¿Crees que la gente se va a acudir? ¿Crees que los niños se va a acudir? Si usted no hay alguien que quería. Y si кто, aquí le dijeron. Y ya, chicos, los amigos. Sus yüz, ¿ подт mood su www...? oya schildo și final uh$%&%&%&%&%&%&%&&$%&%&$%$%$%$%&% enc.$%$%$%$%$%�f%&%$%%$%&$%? ¿Qué es lo que piensas en este momento? Las personas que tienen mucho dinero de dinero, muchas veces, no tienen nada más. Pero yo creo que las personas en YouTube están muy interesadas. Y en varias ocasiones, las personas que están en el video, las personas que no están en el video, las personas que están en el video, las personas que están en el video y están en el video. Entonces, las personas que están en el video, y nosotras tienen diferentes cosas, y nosotras, y nosotras, y nosotras, y nosotras, y nosotras, y nosotras. ¡Gracias! ¡Gracias, chocas, chocas! ¿Verdad los muroquilos? ¿Verdad, ¿vale? Sí, sé que tengo... ¿Verdad los muroquilos? ¿Qué pasa con el dinero? Sí, no. No, no. Pero ahora mismo, yo tengo que... ¿Para qué pasa con el dinero? No, no. ¿Para qué pasa con el dinero? ¿Para qué pasa con el dinero? ¿Para qué pasa con el dinero? No, no. No, no. Estas demasiado Firstes las cosas raras, ¿Para qué pasa con el dinero? Ahora, más años ha pasado, me gustó mucho más, porque me gustó mucho más, me gustó mucho más que me gustó mucho. Pero ahora mismo, me gustó mucho más que me gustó mucho, y me gustó mucho más. hay suave este miro que aparece en este debate se va a ser un mensaje como yo también me siento ahora mismo te apoyar mucho ¿por qué entro de facutan sotan? yo también lo que escuchamos como dices y le digo y también me gusta más o menos Y me ha gustado mucho, y me ha gustado mucho, y me ha gustado mucho. Y ahora, yo soy fan de mí. ¿Qué te gusta de esta gente? ¿Qué te gusta de esta canción? Me gusta de esta canción es que es el día de la noche. Hoy en día, me gustan todos los que me gustan. La canción de Euphorion, I'm Fine, me gustan todos los que me gustan. Sí, me gustan mucho. Sí, me gustan mucho. Me gustan mucho, me gustan mucho. Me escucho. en el curso de ponceart, en el curso de un fútbol, en el curso. ¿Qué es lo que se preguntó? Al principio, es que no es posible. Pero, no se lo que ha hecho, sino que no hay que hacer dinero, entonces, no tiene sentido. Y, entonces, no se lo que me ha hecho, que se pudiera de la lección. Entonces, los que nos lo denunciamos y lo que hicimos, lo que nos lo dices de la lección. Mis 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 mis? ¿Cómo te contar de un momento? Ahhhh. Me gusta y así, me gustaría. y también me gustó mucho. 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 Si una oportunidad de haberme encontrado, me gustó mucho. ¿Para qué te ha hecho el profesor de Ciro? ¿Para qué te ha hecho el profesor de Ciro? Me gustó mucho. Ja, yo la escuelaоне de Ciro. Que hasta que… En Pero … ... llamada. ... ... ... ... ... ... porque yo y en el conocimiento de la gente, y yo con el conocimiento de los amigos, entonces, ustedes también, tienen los amigos que se descansemos en el tiempo, pero, me dicen, yo me siento que me dieron que me ayudó a la gente, porque me siento que me siento que me siento que. Y en este momento, también por ejemplo, el profesor de profesor de profesor, jrjdnjvdnjnjvdnjvdnjvdnjvdnjvdnjvdvdnjvdnjvdnjuvdnjvdnjvdnjvdnjvdjvdnjvd25Noahjre En un adoptóppículo 51Stall Porcvdnjvdnsjvdsdjvdnjvd. O Jojrais saggore m negro de mide지를 sakep со Shiolem Q.F.F.F.F.I.M.F.M.F.M.F.M.H WE ﷺ Yo me he hecho un vídeo de mi vida, y además de los videos de los demás, así que me he interesado mucho en el video. Esto es un vídeo que me ha gustado mucho. Así que me he pensado en el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.